¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Donde os quiero enseñar unas cuantas cosillas. Lo primero, el torneo Obsidian. Bueno, como veis ya vamos a arrancar con él. Esta semana vamos a hacer los mapas. Los voy a hacer aquí en el servidor de Orbita 7. Cualquiera que esté en el servidor de Orbita 7 puede venir a verlos. Está aquí donde va a ser la clasificación de los personajes. Y os dejo abajo en la caja de descripción el link para que os apuntéis al torneo. Y sí, lo que me preguntáis todos. Podréis jugar todos. Tengáis el Minecraft Premium o no. Bien, lo siguiente es el Coliseo. El Coliseo lo hemos estado construyendo para hacer el Mova Arena. Poder combatir contra los monstruos. La verdad es que ha sido una currada muy guapa. Ya sabéis que a los dioses del Olimpo nos gusta levantar las cosas del suelo y crear las cosas encima. Así que hemos creado aquí el Coliseo. Como podéis ver, pues tiene unas cuantas trampas dentro. Tiene bastantes obstáculos. Está muy divertida, la verdad. Vamos a echar ahora una partida con los chicos. Y como por supuesto, el lobo. El lobo dentro de la arena no podía faltar. Bueno, hemos puesto las clases de Caballero, Cazador, Tanque, por supuesto. Pirómano, Vikingo y Alquimista. Con un pequeño cambio en la clase de Arquero. Y es que ahora podéis llevar dos mascotas con la clase de El Arquero. Estaba bastante chulo. Las mascotas, bueno, ayudan bastante. Pero en este caso me voy a escoger al Vikingo ya que voy de Thor para hacer una partida como Dios manda. Y si pudiera tirar rayos ya sería la hostia. Vamos para allá. ¡Ey! ¡Crepa! ¿Dónde vas, Arjita? ¿Dónde vas? Vamos a por ese. ¡Hostia! Me saltan los Creepers encima ahora. Esto es esto que te toqué. Venga, chicos. Vamos, vamos. Estamos como locos. Como locos. Ahí está. ¡Ah! Arañas de los... Ustedes, eh. Llevaba gafas de 3D. ¡Qué guapo! Vamos, chicos. O sea, este se está quemando. ¡Pero curate! ¡Lovicor! ¡Eh! ¡Un esqueleto en remojo! ¡Un esqueleto en remojo! ¡Ay! ¡El pecador! ¿Cómo se me va la olla, Dios mío? ¿Dónde están? Vale. Están todos muertos. ¡Joder! Va todo Dios con la monedad de diamantes. ¡Hostia! Ya veo por qué. Ya veo por qué. ¡Joder! Ya estoy quemetido. Vale. A ver. ¡Coño! ¿Qué cojones está explotando? ¿Quién le estás pegando, tío? Aquellos de abajo. ¡Hostia! ¡Qué susto, chillo! ¡Uf! Lo he pasado mal, eh, con ese creeper. A ver si me cargo a este. Ahí está. Pesado. Que eres muy pesado. ¡Dios! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Dios! ¡Me quemo! ¡Uf! Qué mal lo he pasado, eh. Una curita, por Dios. ¡Una curita! Vamos, chicos. Esto no puede ser. Hostia, a ver si me cargo a ese creeper. No se pueden mover. ¡Ah! Pero yo tampoco. ¡Ah! ¡Mala idea! ¡Aborten! ¡Aborten! ¡Joder! ¡Uf! Venga, va. ¡Joder, joder, joder! ¡Dios! Es que... Esto de que te aparezcan en la cara los bichos... Es muy estresante, eh. Venga, va. A ver si me cargo a este. ¡Vamos! ¡Eso es! Y ahora... ¡Joder! ¡Me ha explotado desde allí! Dios, estaba a tres metros. No me jodas. Un corazón. Medio corazón. Estoy a medio corazón. ¡Puedes morir! ¡Puedes morir! ¡No tengo vida! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! Estoy muerto. Estoy muerto. Me va a explotar el creeper. ¡Uf! ¡Ah! ¡Me ha matado la araña! ¿Qué me estás contando?